Lo que es importante decir de esta herramienta es que no es una herramienta de intervención, es decir, que es diagnóstica. Nos situamos en el momento cero, por decirlo de alguna manera. Lo que va a hacer la herramienta es ayudarnos a detectar desigualdades en la cultura organizacional de las entidades o de las empresas a las que nosotras pertenecemos. Es decir, no es de intervención, estamos en ese momento inicial. Es una herramienta que es adaptable a la realidad de cada una de las empresas, sirve para cualquiera y además favorece la participación de la plantilla y puede ser usada para la plantilla y de hecho para toda la plantilla y por toda la plantilla.